nuestro escenario para no decir adiós, dejamos a Nino, bravo dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí luparé llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí el día viviré pensando en tu sonrisa de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbra mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para dar un largo viaje las penas pesan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más forjarán mi destino las piedras del camino lo que nos has querido siempre quedará buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el bar lejos de aquí con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión la ilusión lejos de aquí el día viviré pensando en tu sonrisa de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbra mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para dar un largo viaje las penas pesan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más forjarán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre quedará un beso y una flor un himno de nino bravo para esta batalla de eliminación en la temporada al estar de ellos hoy antonio había desafíos pendientes que tenía que ver con la pronunciación que tú le indicaste en su momento que te pareció esta presentación de nino vamos por parte esta es la época más sentimental de nino bravo el vibrato me parece bastante correcto que es una característica también de los graves no hay ningún reparo perfecto la transición cuando vas algunos agudos hay que cuidarla porque ahí se me figura un poco la melodía que tiene por naturaleza nino bravo nino no es un artista que hace muchos melismas sino que transita de una voz a otro en forma muy fina el vibrato me parece bastante correcto que es una característica también de nino bravo muchas gracias yo creo que tú haces un muy buen nino bravo porque tienes el color de voz de él te parece también creo que la interpretación de hoy además estuvo mucho más potente que la anterior yo difiero un poco de antonio en el sentido en que creo que tu vibrato si bien es cierto es muy parecido tienes que alivianarlo un poquito más porque él enfrenta esta canción un poquito más melódicamente lo hace con más intención tranquila al comienzo y en los coros se desborda un poquito más pero aún así creo que hay que contener un poquito el vibrato no hacerlo tan pesado un poquito más rápido y más liviano es lo único que creo que te falta muchas gracias Miriam Hernández continuamos el análisis en esta batalla de eliminación de Yo Soy Cris Riquelme Buenas noches nino bravo Buenas noches Cristian ¿Te sientes tranquilo nino bravo? Sí, bien, tranquilo difícil instancia esta para nosotros y para ustedes también la otra vez te pedí que en algunas partes sobre todo la estrofa la voz no fuera tan cargada como lo es en los revientes de los coros de nino bravo que nos tiene acostumbrados a esa potencia vocal yo siento que en esta canción es lo mismo buscaré un lugar para ti donde se une la tierra con el mar tiene que ser con menos siento que tiene que ver quizás una cosa de volumen también pero hay que tienes que dosificar ahí entre la estrofa y cuando atacas el coro porque ahí aparece lo épico de nino bravo que tú haces muy bien siento que tienes que dibujar eso un poco mejor para que lo que hoy día yo vi es igual a lo del disco me gustaría escuchar lo idéntico más allá de la versión en vivo a la canción que todos conocemos ya que tienes que calibrar ecualizar ecualizar eso entre las trofas y los coros eso sería muchas gracias a nuestro jurado muchas gracias nino bravo la tarea ya está hecha solo resta esperar lo que pasa con tus contendores como por ejemplo con ella que viene desde la Argentina